Bueno, vamos con Maxine Goodside y Ana María Alvarado. Ah, que cómo ardió ayer, ¿verdad? ¿Cómo les ardió a muchos? ¿De qué? Ah, sí. El Tulis Trice. Claro. El Tulis Triquis. A otros canales, ¿no? ¿Les ardió el Tulis Triquis? Les ardió que te mencionaran así. Ajá, y dices, ¿yo qué culpa tengo? Ajá. O sea, ¿en qué momento yo soy culpable de que la gente me mencione? O que a la gente le guste lo que hago. Ajá. Este, pónganse algo, pónganse vitacilina en el Tulis Triquis. Este, ¿cómo se llamaba el que hacía cuando estaba rosado? ¿Cómo? El, 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 no sé. Bueno, algo, pónganse algo en el Tulis Triquis. Los, los colegas que andan muy ardidos. O las colegas. O las, bueno, ni colegas son. Este, hagan algo por sus vidas. ¿Cómo dices tú? Quieranse. Amense. Amense. Respétense. Respétense poquito, tantito, dignidad, tantita. Bueno, después de este brevario cultural, resulta que, eh, oye, Anitta, la más bonita, ella es lo máximo. Anitta es lo máximo y nos lo ha, ha venido demostrando estas semanas, eh, lo, ¿saben qué? Y, y lo debo decir, y te lo digo, Ana, en serio, de todo corazón, en este momento, estás entrando a mi, a mi canasta de admiración. Y lo digo honestamente. Porque me parece que mantenerse ecuánime en un proceso tan complejo, tan difícil, debe ser un trabajo emocional interesante. Ella lo ha hecho. Entonces, en serio, ha pasado a esa, a esa lista de gente a la que yo respeto por, por eso. Y, y justamente porque todo ha sido, cuando estás en medio de un escándalo de esta manera, yo creo que es difícil mantenerse en el centro, en tu centro, y ella lo hace. Y lo hace con una maestría y con una naturalidad que me parece muy interesante verla. Entonces, ayer la estaba viendo y, y ella comentó también de que Maxine Woodside dijo en su programa que yo había sido el más subjetivo con el tema. Y entonces Maxine, Ana María le dice a Maxine, le dice, bueno, pues si tanto respetas a Alejandro, pues entonces escucha esto y le pone un audio donde yo decía que le indemnizara como debe de ser, ¿no? Que es un mantra, en este programa ya se volvió un mantra. Aquí todos los días decimos, indemnícenla, cierren el capítulo bien, ¿no? Sabes que yo, si esto lo está escuchando también Fernando Iriarte, yo a Fernando le diría, sin conocerlo y sin haber estado nunca en contacto con él, porque realmente nunca he estado en contacto con él, yo le diría a Fernando Iriarte, Fernando, por, por el bien de tu mamá, que es un adulto mayor, que es una señora con, con muchas cosas que solucionar ahorita en sus emociones, cierren ya el capítulo de Ana, páguenle, este, cierren el capítulo de Anita, capítulo de Anita, que Anita se vaya tranquila con, con su indemnización y que ya ella pueda pasar a la página y ustedes también pasarla, ¿no? Eso sería lo más lógico y lo mejor que podría pasar. Entonces, por, por tu mami, o sea, uno, uno, sobre todo a esas edades, uno tiene que cuidarlos, ¿no? Cuida a Maxine, Maxine es la reina de la radio, cuida el trono, cuídale la corona, ¿no? Creo que sería lo mejor y Anita merece su dinero, merece su indemnización, insisto. Pues ya le pagaron, ya le pagaron lo que fue, lo que trabajó, el mes de enero. Ya ves que ella dijo, no he recibido la transferencia, no me han pagado, eso ya me parece mala voluntad, ¿no? Ya ayer dice que le llegó el pago a las nueve de la mañana. Ayer recibió la transferencia bancaria, lo cual también me parece que es un buen paso. O sea, siento que después de este paso que acaban de dar, de, de hacerle su transferencia del mes, ¿por qué no? Háblenle por teléfono. Oye, Anita, ¿qué onda? Nos reunimos por los 32 años que fuimos compañeras, nos reunimos, nos tomamos un tecito, ya, ya no tomemos nada personal, cerremos el capítulo tal cual, lo que te, lo que te corresponde. Sí, a lo mejor dicen, vamos a negociar, a lo mejor un poquito menos, seguro Anita va a ceder, porque Anita me parece una mujer muy correcta. Igual le dicen, ¿sabes qué? Hay vacas flacas, ¿no? No hay tanto dinero porque nos bajaron el presupuesto y hay tanto. Y a lo mejor Ana dice, sí. ¿Y sabes qué, Jesús? Será lo mejor que les pueda pasar a ambas partes. Definitivamente un buen arreglo que un mal pleito. ¿Cómo dice? ¿Más vale un mal arreglo que un buen pleito o algo así? Al revés, un buen arreglo que un mal pleito. Ándale, eso, así, así. Y aparezco yo el chapulín colorado. Entonces, lo mejor es así. Sí, cierrenlo lindo, cierrenlo bonito. Es lo primero que hemos dicho desde el día uno. Y Fer, cuida a tu mami, cuida a Maxine. Y ya cierren el capítulo. Anita, cuida mucho tu salud. También es importante. Te lo dice alguien que también el estrés no le viene bien. Bien.